Todos, todos contratados, bienvenidos al Departamento Meteorológico. ¿Cómo están? Buenos días, feliz viernes, ánimo, mucho, mucho ánimo que ya llegó el fin de semana, el tal anhelado viernes, ¿a poco no? No me dejará mentir. Si tiene planes y actividades ya durante estas próximas jornadas, bueno, hay que tomar en cuenta que tendremos altas temperaturas, que el ambiente va a ser muy caluroso, no durante este viernes, donde todavía la no se radice, está bien, les doy la oportunidad, 37 grados, sí, son altas temperaturas, pero sobre todo lo que nos espera los próximos días, sábado, domingo, la otra semana incluso con valores todavía más altos, incluso por encima los 40 grados. Ojalá las precipitaciones se manifestaran generalizadas, ojalá fueran intensas, sin embargo, no es el caso. Si acaso algún chubasco aislado durante esta tarde en zonas altas o montañosas, sigue latente la probabilidad de lluvia, pero es un porcentaje bajo, de un 20 a 30%, al menos en el loreste de la República y sobre todo en el Estado, sigue la baja probabilidad, pero ahí no lo descartamos en algunos puntos como justamente, incluso para Monterrey, en Linares, en Allende, en China, Reynosa, también algunos sectores de Tamaulipas y hacia Coahuila, con la probabilidad de precipitación, pero insistimos, sigue siendo una baja probabilidad. Para esta tarde estimamos 37 grados, el ambiente caluroso, el cielo parcialmente soleado, chubascos aislados, la probabilidad en un 20%, este 20% va a extenderse por la noche, esperando 29 grados, tiempo cálido, medio nublado y viento. Para los próximos días, el sábado y el domingo, esperamos un cielo soleado, ya no hay probabilidad de lluvia, lo que sí tendremos será una alta radiación ultravioleta, muy, muy alta y sobre todo altas temperaturas, 38, 39 grados, muy, muy caluroso para Monterrey y prepárese, mentalícese por lo que se espera durante los próximos días, lunes, martes y miércoles. Ojalá las noticias fueran otras, sin embargo, los valores máximos hablan por sí solos, 40 a 41 grados. Ya hablamos de un tiempo caliente, son valores extremos y preocupantes, sin embargo, es lo que se estima durante los próximos días y más vale prepararnos, sobre todo cuidarnos al momento de salir de casa, seguir ahorrando el agua, es de suma, suma importancia. Hoy en Anáhuac, en Lampazos y en Bustamantes, cielo parcialmente soleado, 38, 39 grados como máxima, tiempo caluroso. Y si ustedes de las personas que durante este fin de semana tienen la oportunidad de vacacionar en alguna de las playas favoritas de nosotros, los regios, pues aquí está el pronóstico de Cancún, para que lo disfrute. El panorama a todo dar, todo el fin de semana con 32, 33 grados, cielo soleado, no esperamos precipitaciones tampoco en Los Cabos, si prefiero Los Cabos, bueno, pues también ideal para asistir a estas playas, 33, 35 grados, caluroso, soleado, parcialmente soleado y que lo disfrute. Hasta aquí el reporte del tiempo y antes de despedirme, hoy es viernes y nos preparamos, por supuesto, para el fin de semana. Un excelente día para ir a Del Sol y aprovechar las ofertas del baratón. Hoy le traje dos especiales para esos días de calor. 30% en bloqueadores Nivea, también Vanera Vouch, también Hawaiian Tropic y 3x2 en todos los desodorantes. Y recuerde que comprar en Del Sol es muy fácil, pueden hacerlo en su sucursal favorita, también en línea o incluso por WhatsApp, aquí, en este número que ahorita mismo está apareciendo en sus pantallas. Pueden hacer sus compras del baratón, aprovechar las rebajas, apartar también, ¿por qué no? Los útiles escolares, todo lo que quiera, lo pueden comprar por WhatsApp y Del Sol, ¿sabe qué? Se lo llevas a su casa.